El arte es la expresión de ideas y emociones que generan varios sentimientos e impulsan a la reflexión. Pero, ¿se puede vivir de este oficio? Cientos de artistas y especialistas concuerdan que es un ámbito poco remunerado. Pues creo que lo primero es dar el paso. Hay muchas oportunidades y siento que lo primero es que toques puertas. Tienes que tocar puertas y no decir, no, ¿quién lo va a comprar? ¿Quién va a hacer esto? Porque era lo que yo pensaba, ¿no? Pero con el simple hecho fue ir a preguntar, buscar dónde y hablar. Otro factor importante es la falta de apoyo, pues se dicen olvidados ya que hay pocas exposiciones de entrada libre y faltan espacios públicos para promoverlo, principalmente para generar interés a las nuevas generaciones. Sí, sí, considero que en Puebla estamos bastante lentos. No hay muchas alegrías donde exponer, solo hay pocas y esas pocas están cerradas a ciertos artistas. No abren mucho como su panorama a artistas emergentes y creo que sí hay mucho talento joven. Este 15 de abril se conmemora el Día Mundial del Arte y de acuerdo con la UNESCO, es una celebración para promover el desarrollo, la difusión y su promoción. Es por ello que los artistas piden soluciones para generar más espacios para aprender gratis, incluirlo en las asignaturas de las escuelas públicas y que los gobiernos impulsen la transformación de espacios públicos con arte, como calles, puentes o parques. Sí, definitivamente hace falta porque creo que ahorita hay las suficientes herramientas para eso, para crear, para informarnos. Tenemos medios en los que podemos encontrar muchas referencias artísticas. Y creo que las nuevas generaciones sí están abiertas a aprender, pero sí hacen falta más medios de enseñanza, medios gratuitos. El arte se divide en muchos tipos, entre los que destacan pintura, escultura, baile y cine. Mariana Villangos es una joven de 26 años que se dedica a la pintura. Además, hace libretas artesanales a mano, bordados y diseños. Actualmente se presenta en bazares y en redes sociales por la falta de lugares donde puede exponer su trabajo. Desde chiquita he estado metida en clases de pintura, de danza, de teatro, pero ya profesionalmente cuando entré a la universidad me metí a diseño gráfico y pues empecé a aprender como ya más a lo que iba, que era la pintura. Y desde entonces no dejé la danza, sí dejé el teatro. Pero desde que tengo memoria estoy pintando y metí en casas de cultura, cursos, talleres. Híjole, yo soy muy sentimental. Soy muy sentimental y pues eso quiero transmitir, que cuando alguien vea algo lo interprete con mucho sentimiento, les haga sentir algo. Para mí eso es el arte, que sea lo que sea que hagas, pintura, danza, teatro, comida, lo que sea, si haces sentirle algo a alguien con lo que estás haciendo, creo que eso es algo. Dedicarse al arte no es nada fácil y Marcia García lucha día a día para salir adelante en, a decir de ella, el oficio más bello del mundo. Marcia estudió artes plásticas debido a que siempre tuvo facilidad por el dibujo. Actualmente experimenta diversos temas en sus obras, pero su objetivo es que los espectadores puedan explorar su espiritualidad. Pues mira, más que era difícil, yo creo que ve paciencia, ¿no? Paciencia, perseverancia, altas y bajas, decir, bueno, sí se ve bueno, no se ve bueno, ¿no? Porque a veces sí es difícil que te vean o que te tomen en cuenta también a veces. Entonces, siendo joven no es tan fácil. El arte a veces lo que haces con las personas ya mayores, ya es una artista reconocida, ¿no? Como que con los jóvenes todavía no te toman tanto en cuenta. Pero si tú estás haciendo lo que te gusta, bueno, yo lo que hice es que no dejé de producir, todo el tiempo experimentando con cosas, metiéndome a concursos, exposiciones, todo lo que podía como haber, y pues había unos que sí entrabas, otros no entrabas, pero bueno, yo creo que sí es una carrera de mucha disciplina, perseverancia, y yo creo que sí mucha pasión por esto. O sea, si realmente te gusta pero no te apasiona, creo que sí podrías decir, pues saben que ya no hay otra cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!